Música Hawái, Tailandia, México, Teruel... Se sale un poco de mi presupuesto, pero bueno, soñar es gratis. Ay, perdona, es que bueno, he terminado los exámenes y ya estoy planeando mis vacaciones. Vacaciones, en la asignatura pendiente no paramos. Menos mal que con curiosidad me hace algo un poco de turismo. Hola a todo el mundo, aquí comienza asignatura pendiente. ¿Qué tal? ¿Ya estás en modo verano? Yo me estoy poniendo un poco morena, eh, bueno, aunque un poquito solo. ¿Me puedes poner algún efecto con Photoshop o algo? ¿Qué tal, mejor? No te habrás pasado un poco, ¿no? Hoy estamos en Alicante y en la UMH no hemos querido faltar a la cita con la Plaza de los Lucheros. Aunque este año no hay más cretans, la pólvora se siente en el ambiente. Seguro que el año que viene volveremos a disfrutar de las hogueras de Alicante, como siempre. ¡Ya! José, tú te grabas el año que viene, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú, Rafa? En dos años. Ah, yo también. ¿Y tú sabes lo que te vas a poner? Porque yo ya lo estoy pensando, me hace mucha ilusión. A todo esto, ya han empezado las graduaciones de la UMH. Es que claro, después del año de pandemia, haría ganas. Y no te preocupes por las limitaciones del foro, ya que este año se retransmitirán en directo en YouTube. Así que tus familiares y amigos no tendrán excusas para no verte. Por cierto, ¿en qué tal la Pau? Ya te suena poca cosa, ¿no? Te avisamos de que no era para tanto. Mientras alguno estaba diciendo el momento más estresante de su vida, en la Sina Azula Pendiente fuimos a poner a prueba los conocimientos de bachillerato. Nos pasamos por los campus de Elche y de Salesas de la UMH. Así que si conoces a alguien que salga, etiquétale abajo, en los comentarios. Venga, ponmelo. Me da curiosidad a saber cómo ha quedado. No, no me gusta. Vamos a buscar a nuevas víctimas que quieran jugar a las preguntitas. ¿Cómo lleváis la Pau? Bueno, la llevamos. ¿En qué siglo se escribió la Celestina? ¿La Celestina? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es por la edad media. En el 19, ¿no? Uh, muy mal, muy mal. Estos niños son el futuro de nuestro país, de verdad. ¿15? Uh, muy bien. Camiseta para este chico. ¿Lo grabas? Este, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién la escribió? Anónimo. No, no, no. Uh, no, 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 no. Lazarillo. No, ¿cómo irá eso? ¿Cuál fue mi? 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 El último rey nazarí que hubo fue Boabdil, que antes de la conquista de los reyes católicos. ¿Vas bien? Sí, nazarí es Granada. ¿Cuándo fueron las primeras elecciones democráticas en España después de la dictadura? Después de la dictadura, no hice el siglo XX. Que vengan a tu recurso. Ven, muento. ¿Y hiciste el siglo XX en La Pau? Por supuesto. ¿Cuándo fueron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura? 1977. ¡Vamos! ¡Ole! Muy bien. 15 de junio del 77. Joder, macho, sí. ¿Y la hora? Bueno, pues sería a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde como ahora. Vamos con valenciano, a ver qué tal. Valenciano, la Pau, peor que la Pau no puede ir, ¿eh, valenciano? Pues que una persona me deletré la palabra sílaba en valenciano. S-I-L-Y-M-I-N-A-D-I-B-A. ¿Sí, Libi? La I la cambias por la A. Esa, I, E-L-A, E-Punt... Y el achimina... Es que no sé cómo se dice eso. ¿Ela chiminaia? ¿Cómo? ¿Ela chiminaia? Es que no me acuerdo. Chimina. Chimina. S-I-L-A-B-A. Esa es fácil. No, no. A ver. Esa es la deletrés. No que la aportas. ¿Cómo se dice ombligo en Valencia? Empieza por M. Mosquet. El melic. 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 Ya no. Melic. Otra, masita para ella. Os digo una frase y me decís de qué filósofo es. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Sí. ¿Cómo se dice? De cartes. ¿No? ¿Quién es considerado como primer filósofo? ¿Sócrates? Que no. De tal. De la antigua Grecia. Arist... No. Tales de Milet. Sí, muy bien. ¿Qué significa la palabra introduce? Esa es doble. No, no es doble. Así no es. Esa no es. Interview. Introduce. Introducir. Ahora la primera en la frente. Muy mal, muy mal. Introduce. Que no, chiqui, que no es. ¿Cómo? Presentar, no sé. Hostia. ¿Qué significa la palabra fabric? Eso no es fabrica, eso se habla en Val's Friends. Fabrica no, seguro que nos está preguntando. Paul Fries, aquí va a quedar mal. Fabrica. Lo llevamos en la ropa. Etiqueta, no. Fabric. ¿Fabric qué es? ¿Talla? Fabrica. Hola, es que, pues, el C1, ¿dónde te lo han dado? Pregunto. Fabrica, suena como que era algo de textil. Tejido, muy bien. Dime la fórmula de una ecuación de segundo grado. La fórmula de una ecuación de segundo grado, pues, tengo en cuenta que la ecuación de segundo grado es completa x al cuadrado más x más término independiente. Entre esos signos puede cambiar. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Puede ser menos x al cuadrado más, ¿sabes lo que digo, no? Puede haber incompletas también. Puede ser x al cuadrado menos la x o el término independiente. Más, ya sabes, ¿no? Guau. Menos b. Más menos raíz cuadrada de b elevado a 2 menos 4 por a por c partido de 2 por a. Os vamos a regalar esta misión tan chula para que la suerte os acompañe. ¿Qué os parece? Una camiseta por aquí. Por aquí. ¿Cuántos habéis de bosques tropicales? El 22 de junio fue... El pasado 22 de junio fue el Día Internacional de los Bosques Tropicales y en Hacenato Adependiente te vamos a contar algunas curiosidades que quizá no sabías. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un bosque tropical? Los bosques tropicales son bosques que rondan unos 18 grados durante todo el año y en los cuales vive la diversidad de fauna y flora más grande del planeta. ¿Qué porcentaje del planeta está ocupado por los bosques tropicales? Y ojo, bosques tropicales, no bosques en general. Los bosques tropicales ocupan un 3% de la superficie terrestre, mientras que los bosques en general ocupan alrededor de un 30%. Y no los confundas con otro tipo de bosques, como los subtropicales, los boraes o los templados. Y en esta superficie de bosques tropicales, ¿cuántas especies crees que viven? ¿Un poco más de la mitad de las especies del planeta? ¿Ocho de cada diez o un cuarto? Por pequeña que parezca la superficie que ocupan, en los bosques tropicales, viven un poco más de la mitad de las especies terrestres. Sí, sí, son un montón, incluida la planta que estás pensando tú. Y la última, ¿dónde está el bosque tropical más grande del mundo? ¿En el Congo? ¿En elche? ¿O en el Amazonas? ¡En elche, no! El palmeral de Elche es uno de los más grandes del mundo, pero ni es un bosque tropical ni es tan grande como el bosque que buscamos. El bosque tropical más grande del mundo es la selva amazónica, que ocupa una superficie de unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el palmeral de Elche cubre unos 5 kilómetros cuadrados. Y allí me quedo. Va muy bien, Laurín. ¿Sí? Sí, súper bien, súper bien. El palmeral de Elche cubre unos 5 kilómetros cuadrados. Así que la selva amazónica es de unos... Bueno, voy a empezar. Ahora me insulto a mí misma en francés. Je m'insulto en francés. Va muy bien, Laurín. Para hacernos una idea, el palmeral de Elche cubre unos 5 kilómetros cuadrados. Así que la selva amazónica es un millón de veces más grande que el palmeral de Elche. Esto es mucha selva. Está aquí a Hollywood. Han organizado su tradicional... ¡Ah! Me trago, me trago, me trago, me trago, me trigo. ¡Holí! Ah, la primavera, con sus flores, sus días de lluvia y sus agradables temperaturas. El pasado lunes, entró el verano a eso de las 5 de la mañana. Se ve que le gusta madrugar. ¿Cómo a mí? Para despedir la primavera, el Ensemble Boca de Pneuma y la Jóven Orquesta de UMH han organizado su tradicional concierto en la primavera. Pero esta vez lo han hecho de forma online. Así que puedes visionarlo cuando y donde quieras en el enlace que te dejo aquí abajo. La asignatura pendiente de la semana pasada era la prescripción universitaria. Esta ya está superada. Aunque te recuerdo que si aún no lo has hecho, tienes hasta el 9 de julio para hacerlo. Así que no te despistes. Y recuerda, pon siempre en primero la titulación que más te interesa. La asignatura pendiente de esta semana será asistida a un concierto, aunque sea de forma online. Bueno, os dejo que yo ya me pongo a ello. Música Música ¿Cómo? ¿Cómo se va la plaza? Pues en autobús, señora. ¿Por qué he dicho Torrevieja? Por favor, está bien, está bien. ¡Qué fantasia!